Este 17 de febrero, los católicos celebrarán el miércoles de ceniza, que da inicio a la conmemoración de la cuaresma, un tiempo penitencial y de preparación espiritual de 40 días que los católicos destinan cada año, previo al Domingo de Ramos y que es la antesala de la celebración del Día de Resurrección. Pero este año, la imposición de la ceniza se realizará sin contacto físico alguno por la pandemia de la COVID-19. La orientación es que podamos guardar las distancias, acercarse al sacerdote o al ministro y depositar el puñito de ceniza sobre nuestras cabezas recordando, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. No desconfiemos, no pensemos que la imposición de ceniza no va ser efectiva, como no, cayendo sobre nuestras cabezas y nuestro compromiso de recordar la fragilidad con que somos, polvo, polvo, el viento se lo lleva. Para evitar las aglomeraciones en los templos, este miércoles de cenizas también se programarán varias misas a lo largo de ese día, según orientó la Santa Sede en el Vaticano. Vamos a tener dos o tres misas durante el día del miércoles, por la mañana, mediodía y por la tarde, pero también damos orientaciones a los párrocos con sus consejos pastorales que además puedan poner a las diez de la mañana, no la Eucaristía, sino una celebración de la palabra en la cual se imponga la ceniza, a las tres de la tarde, a las siete y media de la noche. Entonces que tendremos como seis actividades en las cuales ustedes, mis buenos hijos, de una manera ordenada y evitando las aglomeraciones puedan también participar de ese rito tan hermoso. En octubre del año pasado, la Iglesia Católica retomó las misas presenciales en sus templos bajo estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención de la COVID-19, tras permanecer cerrados más de seis meses por la pandemia. Gualquiria Chavarría, Voz TV.